Hoy, hoy es el gran día en Majelos Galería. Este 18, 19 y 20 tenemos nuestra gran venta nocturna. Horarios de 9 de la mañana a 10 de la noche. No te la puedes perder. Solo en Majelos Galería. Boulevard Morelos Final y Cerrada Loreto. Majelos Galería, donde hacemos de lujo algo alcanzable.